Es un poco como el amor también, o como la conexión con las personas. Tú tienes que estar predispuesto, tener claro qué es lo importante para ti, qué es lo importante para ti en una relación, porque no se trata solo de que nos quieran o que nos quieran, es todo mucho más complejo. Por ejemplo, si para ti es muy importante el amor y todo esto, que eso es muy válido y está muy bien, y realmente el amor es una fuente de felicidad importante en la vida de las personas, no te digo que no, pero buscarlo desesperadamente nos crea angustia y nos puede llevar a cerrarnos a la primera persona que me presta atención sin tener muy claro qué es lo que quiero construir yo. Me recuerda esto a lo de intentar forzarlo espontáneo. Claro, intentas de manera cuadriculada, pues tengo que encontrar pareja y es el objetivo y tal, pero claro, una relación que funciona no es algo que digamos, es algo que surge, pues conoces a alguien, o sea, empeces a llevar bien, empeces a disfrutar de cosas, que pingue pam y una cosa lleva a la otra, va surgiendo y se va construyendo por el camino. Pero es algo que puede decir, es como cuando la gente se va a Tinder o algo así y pone, busco pareja a largo plazo. Ya, bueno. Primamos un contrato. Claro, en la primera cita tenemos claro, vale, vamos a ser pareja a largo plazo. No, a ver, eso tiene que surgir, pues la primera cita igual os vais a casa de uno de los dos o lo que sea, quien sabe o no, o simplemente queda esa y ir al cine la siguiente, pero no se puede decidir ni siquiera ni la primera ni la cuarta cita. Y lo mismo pasa con los trabajos y con cualquier otra cosa y realmente lo importante es coincidir en la dirección en la que vamos.